¡Hey! ¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo y servidor, el Chitu. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, señores. Sí, sí, así es, trayéndoles hoy un nuevo videazo, señores. Vídeo en el cual, en esta ocasión, les vamos a traer una review o una reseña de un gadget muy padre, muy bonito, muy coqueto, que pues ya hemos traído a este canal, y me refiero nada más y nada menos que a la reseña de esto, señores. Eso, yes, alright. Aquí tenemos el Punch, que dice DJI, ¿no? Y es que es la reseña de nada más y nada menos que el DJI Mike, o el micrófono de DJI, de DJI, una marca china que se ha dedicado fervientemente a hacer productos de extraordinaria, me atrevo a decirlo así, tal cual, extraordinaria calidad. Por cierto, este video lo estamos grabando con la cámara de video del Samsung Galaxy Z Flip 4, al cual ya le hicimos un unboxing, un unboxing que si no ha sido, a ver, te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas ir a verlo. Estamos grabando 4K, 60 FPS, también el audio lo estamos grabando directamente con el Samsung Galaxy Z Flip 4, ¿no? Para que ustedes puedan observar y ver la calidad que tiene el mismo al momento de grabar un video. Entonces, señores, como les comento, es pues un producto de suma calidad. La verdad es que me encanta lo que hace DJI, es una empresa que empezó con los drones, sobre todo, la conocemos por eso, es china, pero últimamente ha sacado grandes productos para la videografía o la creación de contenido. No hace mucho, bueno, ya tiene como, yo creo que un año, les hice el unboxing de la DJI Osmo Pocket 2, con todo un combo que tenía para creadores de contenido como un servidor. Un unboxing que si no ha sido, a ver, también te voy a dejar una tarjetita por acá para que puedas ir a verlo. Esa Osmo Pocket tenía, pues básicamente, un micrófono, un tripié, una lente gran angular, o sea, estaba completísima. Y este micrófono, me atrevo a decir, sin ninguna duda, que es el mejor micrófono inalámbrico, la valier que te puedes comprar. Obviamente que, pues su precio lo involucra, ¿no? Puesto que es un micrófono que cuesta, pues en México, unos 400 dólares más o menos, números redondos. En otros países puedes encontrarlo por 300, ¿no? Ya ahí dependería de dónde quisieras tú realizar la compra. Pero en México, con garantía de fabricante, certificada y todo, unos 400 dólares. Entonces, pues no es barato, vamos a decirle así, pero definitivamente que si lo compras, te va a arredituar de manera increíble. Es un micrófono sumamente versátil y lo vemos desde la calidad de la bolsa. O sea, yo voy a empezar con esto, la reseña. La calidad de la bolsa con un acabado de fibra de carbono, véanlo ustedes ahí, que macha perfectamente con el acabado de la caja. O sea, vean nada más esa atención al detalle. Vean el acabado de la caja y el acabado de la bolsa. Eso habla sumamente bien de la marca, la atención al detalle, el logo de DJI aquí. Esto es súper bien trabajado, no es una bolsa, es un material que no se siente barato. Además de que la bolsa tiene dos compartimentos por dentro. No sé si se verá. Vean ustedes, ahí se ve, aquí se ve la división, ¿no? Aquí hay uno y hay dos compartimentos. En el segundo compartimento lo que tengo yo es un cable. Bueno, aquí tengo el del Rode. Tengo el del Rode Wireless Go también, pero este no viene. Vamos a omitir este, tal cual. Pero tengo, por ejemplo, aquí los deadcats, que tiene uno y tiene dos. Voy a sacar el segundo, que está por acá, para que vean. Ahí están los deadcats. Tengo también el cable TRS a TRS auxiliar para conectarlo a una cámara, ¿no? Tal cual viene este cable. Y también tengo el cable USB a USB-C, que no he usado, está nuevo prácticamente. No, es un USB a USB-C para la transferencia de archivos o para la carga de los micrófonos, ¿no? Vean nada más todo lo que le cabe a esta bolsa. Esto. Este cable. Los deadcats, obvio y claramente, ¿no? Uno y dos para el viento, ¿no? Tal cual. Y obviamente todo este otro compartimento donde puede caber perfectamente el micrófono. Pero es que incluso no necesitaríamos la bolsa. ¿Por qué? Porque la caja de esto está sumamente bien hecha. Vean ustedes, aquí vienen todas las indicaciones. Pero tiene estas gomas que son antiderrapantes. Para que en el momento en que la dejemos en una mesa, esto no se mueve. O sea, no se va a mover por accidente. Está sumamente bien. Agarra de una manera increíble. El plástico con en lo que esto está construido se siente de una gran calidad. O sea, habla. Definitivamente el precio lo refleja. No es un plástico barato. No es un producto que se sienta endeble. Que se sienta frágil. Que se abra solo, vean. Y tiene peso el conjunto, ¿eh? Pero no se abre solo. Vean ustedes ahí. No se abre solo, ¿no? Y la caja, bueno, pues como ya vimos, tiene este acabado como fibra de carbono. Logo de DJI acá. En esta parte tiene unos LEDs que tampoco se ven a simple vista. O sea, partes laterales, pues no tenemos nada. Parte trasera, la bisagra. Y acá un cable o una conexión USB-C. Como ustedes pueden ver, para la carga de este estuche. Puesto que esto funciona básicamente como si fueran unos audífonos. Unos AirPods, vamos a decirle así. En el cual el estuche, pues, haría las veces de la estación de carga, ¿no? Esto tiene batería. Cargamos aquí y carga los audífonos. Bueno, pues, es la misma lógica con este micrófono. Lo cual lo hace sumamente versátil. Ya haremos una comparativa con los Rode Wireless Go 2. A los cuales también ya les hice un unboxing. Un unboxing que si no ha sido a ver, te voy a dejar una tarjetita también por acá para que puedas ir a verlo. Y, bueno, pues, definitivamente aquí el estuche está muy bien, muy bien logrado, ¿no? Al abrirlo, vean cómo encienden los LEDs. Que nos indican cada uno 25% de carga. Y enciende esta pantalla, que no sé si se va a ver ahí. A ver si la logra balancear el equipo. El teléfono, el Galaxy Z Flip 4. Ahí está, señores. Vean ustedes, este es el receptor, ¿no? Con las señales de ambos micrófonos. Micrófono 1, micrófono 2. Podemos tener hasta dos personas en grabación al mismo tiempo, ¿no? Tenemos, obviamente, el conjunto está sumamente bien pensado. Pero vean ustedes cómo todo está incluido. Acá hay unos conectores, que ahorita les voy a hablar de para qué son. Entonces, está sumamente bien hecho. Vean ustedes, compacto y de gran calidad, nos da la bienvenida. Al sacar el micrófono, que es la parte esencial, es sumamente ligero. Este es el micrófono. Igual, mismo acabado, fibra de carbono, logo de DJI. Acá tenemos este LED. Muy, pues, obviamente, sobre la línea continuista de DJI con LED verde y LED rojo, que también tenemos por acá. Aquí estaría el micrófono. Esta es una salida para un micrófono Lavalier. Vamos a decirle así. Ahí ya se apagó el conjunto. Vean cómo detecta que no lo usamos y se apaga, o sea, aunque esté abierto, ¿no? Entonces, es sumamente ligero esto, ¿no? Definitivamente. Tenemos acá, pues, obviamente, unos pines, ¿no? Para el tema de la carga. Tema lateral. Tenemos acá una conexión USB-C para cargar el micrófono o para pasar los datos a la computadora, porque sí, estos micrófonos cuentan con una memoria interna que nos permite grabar dentro del propio micrófono por hasta 14 horas. Es decir, que no necesitaríamos tenerlos enlazados al receptor ni nada. Yo podría ya empezar a grabar simplemente con este micrófonito, con esta cosita, porque esto tiene una memoria interna que me va a permitir, me va a guardar hasta 14 horas. Casi, casi que me podría llevar el propio micrófono así, ¿no? Sin su estuche, sin nada. Lo apagaría, me lo llevo y a grabar en cuanto tenga el chance, ¿no? Tengo acá este botón, que es obviamente para prenderlo y apagarlo, ¿no? Les decía yo, este es el micrófono para conectarle un micrófono, pues, lavalier con cable, ¿no? Y esto, pues, nada más usarlo como un transmisor, vamos a decirle así, ¿no? Y acá tengo dos botones. El primero y el más grande es el de grabar. Si yo aprieto aquí, es lo que yo les digo que podría grabar en automático, ¿no? Y el segundo es para vincularlo ya sea al receptor o a la caja, ¿no? Que todo se conecte entre sí. Casi no lo vamos a usar o prácticamente nunca. Y el de grabar, pues, simplemente hacemos esto y vean ustedes ahí el LED rojo, muy al estilo de DJI, les digo. Y esto ya estaría grabando, pues, el audio sin ningún problema, sin necesidad de enlazar los otros dos dispositivos, ¿no? Así de fácil, así de sencillo, ya estaría yo grabando el audio. Pico aquí, deja de grabar y listo. Y el micrófono cuenta con esta cosita atrás, vean ustedes. Esto es un imán, precisamente con la idea de que este micrófono podríamos imantarlo a nuestra camisa. Esto iría atrás, lo imantamos y es sumamente fuerte. Vean ustedes cómo ahí imanta, ¿no? Y también en la parte de atrás tenemos, vamos a poner el imancito aquí al lado, el logo de DJI Mike y tenemos esta otra opción, que es, pues, la clásica, el clásico clip, que también es sumamente fuerte para poderlo, pues, pegar o colocar en la camisa, ¿no? Pero la opción del imán se me hace exageradamente útil, exageradamente buena y ya viene incluido en el paquete. O sea, ya no tienes que hacerle absolutamente nada más. Pensaron en absolutamente todo. Todo, señores, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Misma idea, ahí encienden los dos. Segundo micrófono, pues, es el espejo, ¿no? Tal cual, definitivamente. Ahí lo tenemos. Y acá tendríamos el receptor. Vean ustedes. Este es el receptor, ¿no? Ahí en este caso, pues, valga la redundancia, no está recibiendo nada. Que el receptor está construido de la misma manera, con la misma estética, ¿no? Aquí DJI, fibra de carbono. Y acá en el receptor tenemos una pantalla táctil, la cual es muy, muy buena, muy responsiva. Vean ustedes, ahí nos dice el tipo de grabación que tenemos, que puede ser mono, estéreo, el mismo canal, ¿no? Definitivamente, aquí nosotros podríamos jugar con los tipos de grabación, dependiendo del contenido que estemos creando, ¿no? También tenemos la ganancia del receptor. Es decir, qué tanto va a amplificar la señal que recibe de los dos micrófonos, ¿no? Nuevamente, aquí ya son parámetros con los que ustedes tendrían que estar jugando, que ustedes tendrían que estar viendo. A mí me parece que los parámetros que trae, que está todo en cero, son excelentes para la mayoría de casos, para la mayoría de situaciones, y para poder trabajar el audio en post de manera adecuada. Pero ya va a depender de su cámara, de su tono de voz, de qué tan bien lo hagan, ¿no? Tal cual. Acá tenemos el volumen de la monitorización, porque sí, vean ustedes acá cómo podríamos nosotros monitorear lo que, pues, está siendo escuchado por los micrófonos. Posteriormente, tendríamos lo que son los ajustes del transmisor, ¿no? Que aquí podemos ver esto, ¿no? Del corte bajo para las frecuencias bajas. La ganancia también, ¿no? Esto, por ejemplo, para bloquear la grabación de los transmisores, o sea, de los micrófonos de manera individual, ¿no? Grabar automáticamente. También podríamos hacer... Esto está genial porque, por ejemplo, si en algún momento el audio se corrompe de tu video original, los transmisores podrían grabar automáticamente y siempre podrías recuperarlo. Eso es sumamente útil. Salva vidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la modificación de la vibración, puesto que los transmisores vibran. Y, en este caso, brillo de LED. Incluso los LEDcitos, los verdes y los rojos, los podemos modificar para que brillen, para que no brillen. Es sumamente versátil, como les digo, este micrófono nos permite jugar con parámetros que pensaríamos que no son importantes, ¿no? Pero que nos los da aquí DJI. Y aquí, obviamente, pues, la configuración del propio receptor, que es el brillo, ¿no? Vincular los dispositivos, por si en algún momento se desvinculan. El idioma, la fecha y la hora, el restablecer de fábrica, la versión del software, ¿no? La información del software. O sea, es sumamente versátil, sumamente útil. Y, obviamente, pues, aquí tenemos botón de encendido apagado, conexión USB-C, porque nuevamente podemos, pues, obviamente cargarlos independientemente. No lo veo sentido teniendo el estuche, que es una joya de estuche. Los espacios para tanto monitorear como para sacar, pues, las señales, ¿no? Y acá tenemos, obviamente, pines de carga y tenemos esto, señores. Vean esto. Esto. Que tiene aquí una flechita y no es otra cosa que, pues, lo que nos va a permitir utilizar estos accesorios. Este uno, este dos y este tres. Que vamos a hablar en detalle de ellos. Primer accesorio, este es un hot shoe o cold shoe, no sé cómo se le llaman, una zapata, vamos a decirle así, para nuestras cámaras, que, a ver, déjenme ver cómo es. Creo que lo estoy abriendo al revés y ya está, al revés, idiota. Esto simplemente lo colocaríamos así. Vean ustedes. Esto iría así, ¿no? Sobre esta pestaña. Aquí nos indica la flecha cómo debería de ir. Lo colocaríamos y entonces esto se coloca, no lo voy a colocar todo para poderles explicar a los demás, se colocaría en nuestra cámara, en la zapata, para poder monitorear el audio, ¿no? Sumamente útil, bien interesante, bien resistente. El receptor lo podríamos bloquear, por ejemplo, si tocamos una vez. Ahí ya se bloquea, ya no podemos hacer absolutamente nada para no tener o dar toques accidentales, configurar algo de manera errónea. Y si desbloqueamos, si le volvemos a dar, desbloqueamos, ¿no? En este caso lo voy a bloquear por cualquier tema. Y luego tenemos, señores, también bien versátil, lo que les digo, dos conectores que son USB-C, ¿no? USB-C, ahí está, tal cual, y Lightning para conectarlo a un dispositivo móvil. Podríamos conectarlo, por ejemplo, al Samsung Galaxy Z Flip 4 o al iPhone 14 Pro Max sin ningún problema. Estos conectores, pues, simplemente irían de esta manera nuevamente. Aquí nos dice, va para allá. Y también, obviamente, pues, la flecha debe coincidir con la de acá. ¿Sí? Y entraría de esta manera. Entonces, lo colocamos así, ¿no? Hacemos presión, entra y podríamos conectarlo a nuestros dispositivos móviles. Es decir, pensaron en absolutamente todo. Es algo que con los Rode Wireless Go 2 no podemos hacer a menos que consigamos adaptadores. No tenemos el imán, nos lo venden por separado. Aquí, DJI, ya nos incluyó absolutamente todas las posibilidades o todos los accesorios que podríamos llegar a necesitar. ¿Qué quieres grabar con el micrófono solamente? No importa, te lo llevas y grabas. Tiene memoria interna. ¿Qué quieres grabar en tu cámara? Le colocas el adaptador. ¿Qué quieres grabar en tu teléfono celular? Lo colocas en tu teléfono celular. ¿Qué quieres grabar con el micrófonito solo? Pues, lo grabas solo, ¿no? Que quieres respaldar tu audio. No importa, le das, le configuras a que grabe automáticamente o inicias tú la grabación y nunca jamás vas a perder tu audio porque igual le pasa algo al audio de tu video, alguna cosa. No importa, tienes el respaldo y lo puedes pasar a tu computadora. Es una cosa bellísima. Es un micrófono sumamente configurable, señores. Definitivamente, ¿no? Ahí vamos a desbloquearlo y vamos a proceder a guardar sus accesorios que también eso es bien importante y curioso. Tienen su forma de guardarse. O sea, no es como que los puedes guardar ahí donde quieras y el chilazo, ¿no? Aquí, por ejemplo, guardamos el adaptador del iPhone. A ver si lo logro colocar donde va, ¿no? Y voy no a guardar el del Samsung porque lo que queremos ver ahora es... Sí, ya vimos el micrófono. Sí, ya vi que está muy padre, pero... ¿Cómo carajos suena, no? ¿Cómo carajos suena? Ah, pues vamos a ver. De hecho, el audio que te voy a mostrar a continuación y la prueba que voy a hacer va a ser con el Galaxy Z Flip 4, ¿no? Para que puedas tú darte una idea. Este estuche lo he cargado una sola vez y no ha bajado la batería. La verdad es que los micrófonos... No te voy a hablar de los datos puros y duros de la batería porque la verdad creo que son irrelevantes. Son micrófonos que vas a cargar una vez de tanto en tanto o a menos que los utilices demasiado, pues los vas a cargar, yo me imagino que una vez a la semana, no sé. Ya depende de tu ritmo de uso, pero a mí me ha durado una barbaridad. La batería son excelentes, son una belleza. El hecho de poder respaldar el audio, pues es increíble, ¿no? Entonces ya sin más dilaciones al tema, dejémonos de cosas y vámonos a la prueba de sonido. Bien, mis niños, pues ya está. Ya estamos grabando con el DJI Mike. Vean ustedes, no sé, tal vez me escuchan lejos. Ya lo conecté obviamente al Samsung Galaxy Z Flip 4. Entonces vamos a proceder, bueno, voy a proceder ahora sí a acercarlo a mi boca y a imantarlo. Voy a tomar el imán, ¿no? Tal cual, para pues imantarlo en mí o ponerlo en mi camisa. Lo voy a colocar por aquí, así yo creo. Bueno, altura pues bastante normal. Es un micrófono inalámbrico, entonces en el momento en el que yo me mueva, pues me van a poder ustedes ver. Ahí estoy, vean ustedes, tal vez me veo medio abajo porque el tripié está colocado en una forma medio rara, medio extraña. Los valores están a cero, tanto de la ganancia del receptor como del transmisor están de fábrica. Tengo aquí mi cafecito, vean ustedes. Delicia, ¿no? Me voy a ir para allá. Voy a ir a vagar por toda la casa para que vean cómo la señal también es muy buena. DJI promete una estabilidad de señal de 250 metros lineales. Aquí tenemos paredes y estoy vagando por todos los lados de la casa, ¿no? Ya haré posteriormente una prueba en la comparativa entre el Rode Wireless Go 2 y el DJI Mic o el DJI Mic. Ya les estaré haciendo yo una comparativa. Ahorita estoy en el cuarto, ¿no? Estoy aquí viendo mi recámara y todo. Ya les haré yo una comparativa para que veamos la fuerza de la señal. Consideremos que aquí hay paredes, que si se puede perder un poco. Pero bueno, yo estoy caminando por aquí. No estoy grabando en el micrófono. No tengo ahorita el respaldo. Pero pudiera respaldar la información al grabar directamente en el micrófono. Pero no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo en este momento. Simplemente estoy caminando entre los cuartos para que ustedes puedan ver la fuerza de la señal. Voy a abrir mi refrigerador para que lo escuchen en la cocina. Cierro, ¿no? Entonces, estoy caminando por aquí de manera muy tranquila. Es más, voy a servirme café. Voy a traer mi cafecito. Ustedes saben que, y si no lo saben, se los comento que soy un poco adicto a la cafeína. Voy a ir a mi oficina nuevamente, ¿no? Para servirme un poco de café en este sentido. Pero para que ustedes vean, aquí está mi cafecito, ¿no? Tal cual. Para que ustedes vean la fuerza, la calidad que nunca se pierde. Está muy bien hecho. Es nuevamente más caro que el Rode Wireless Go 2. Definitivamente. El Rode va a andar como en unos 200 dólares, 250 dólares. De hecho, yo estoy vendiendo el mío. Por si a alguien le interesa, by the way. Estoy sirviéndome café. Escuchen ustedes. Ahí está. Perfectamente bien. Dejo por acá mi tacita. No. Y listo. Ya está. Es básicamente una prueba. Voy a tomar un poquito de café. ¡Ah! Qué rico. Entonces, eso es lo que intento yo que ustedes vean con el micrófono. La verdad es que responde y responde muy bien. Y obviamente, pues no se diga ya en un entorno que está tratado acústicamente como la oficina, ¿no? Con menos eco, con una sonoridad mayor, pues funciona bastante, bastante bien, señores. Entonces, pues, vamos a pasar al micrófono nuevamente del Galaxy Z Flip 4 y a despedirnos de ustedes como se merecen. Entonces, señores, como ustedes pueden ver, la verdad es que es un micrófono de altísima, altísima calidad que yo no puedo hacer más que recomendártelo. O sea, es excelente. Realmente, el hecho de quitar estos accesorios también es un poco difícil, complicado. Es un poquito complicado, lo cual nos habla de que están hechos con una extrema calidad. Vean ustedes, ahí ya nos marca que se desconectó, que lo confirmemos y listo. Y nuevamente, como les digo, tiene su forma de ser guardado. Entonces, lo que hacemos es, pues, obviamente, primero guardar el accesorio. Si no, ya no nos lo permitiría el receptor. Vamos a guardarlo ahí, ¿no? Colocamos el receptor en su lugar. Ahí están ya los dos micrófonos funcionando. Lo colocamos. Colocamos el micrófono en su lugar también. Cerramos. Y así de fácil, así de sencillo se apaga. Lo podemos dejar ahí. Hasta ornamental queda. Es un excelente micrófono. Yo no puedo hacer otra cosa que recomendártelo. Vaya que es caro, sí. Pero es sumamente versátil. Tiene absolutamente todo lo que puedas necesitar. Tiene opciones para poder respaldar el audio. Tiene todo. Definitivamente es el mejor micrófono que puedo recomendarte ahora. Es incluso el mejor calidad-precio. Sé que es caro, pero te da ese valor por tu dinero. Definitivamente con una grabación de altísima calidad. Y, pues, nada, señores. No hay más que poder recomendártelo. Así que déjame un comentario. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué piensas de él? Hazme saber tus impresiones en la sección de comentarios, señores. Dale like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Para que siga recibiendo estos videos de finanzas y de tecnología, señores. Y recuerda seguirme en mis redes. En Insta. En Face. En TikTok. Donde voy a estar trayendo más contenido de calidad y de valor para ti. Señores, espero que les haya gustado muchísimo este video. Con la reseña. Mi review súper honesta del DJI Mike. Definitivamente un micrófono. Sasa, 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 saso. Allá donde los haya. No se pierdan muy pronto la comparativa contra el Road Wireless Go 2. Donde veremos el alcance. Y varias cositas por ahí que tenemos que mencionar. Y sin más, señores. Pues me despido. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye bye. Bye bye.